Yo te prometo que yo, seré quien cuide tus sueños Y cuando tu estés despierta, el que te ayuda a tenerlo DJ Alvarito Yo te prometo que yo, seré quien cuide tus sueños Y cuando tu estés despierta, el que te ayuda a tenerlo Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días, nos va a quedar una sombra Si me da la oportunidad corazón, de que nos veamos a solas Tu vida será una canción, que te cuide cuando tu estés sola Si me da la oportunidad corazón, de que nos veamos a solas Tu vida será una canción, que te cuide cuando tu estés sola Loco de acá de las doce, los atrevidos, Yankee, los causas de las palmas, Nicolás y el Wilkinson Yo podría proponerte el mundo, tu prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tu me bailas como Lady Gaga Yo podría prometerte el mundo, tu prometeme una madrugada Yo podría prometerte el mundo, tu prometeme una madrugada Que te cuida cuando tu estés sola Yo voy DJ, balón, rompe tecla, reina el taxi, Sammy Mandela El Man Samplista y Ronnie Tatu, el patrón Príncipe Royce Y Kevin C Te prometo que nunca me alejaré, yo siempre firme estaré Si me das la luna yo te doy el cielo, por siempre yo te daré un amor sincero Te prometo que nunca me alejaré, siempre firme yo estaré Si me das la luna yo te doy el cielo, por siempre tendrás un amor sincero Te prometo que nunca me alejaré, siempre firme yo estaré Si me das la luna yo te doy el cielo, por siempre tendrás un amor sincero Yo podría prometerte el mundo, tu prometeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tu me bailas como Lady Gaga